Son las 3 de la menina Venimos a buscar como las 3 de la menina Ya es todo listo, vamos chile Chao Llegamos un poquito antes de haber presupuestado Seguramente tenemos que pasar a buscar a alguien Demere un poquito en salir, porque aquí voy Vamos que se puede Hola, ¿tenemos que pasar a buscar a más gente o no? ¿En serio? Entonces nos vamos directo Un gusto, muchas gracias Vamos a buscar donde están los otros chiquis Aquí están Hola, aquí están todos Y yo estaba abandonado, no sabía donde estaba El Maxi Placer Y ahí estamos todos Solo mata a Sergio Hello Que quiero un café A mi pastel amor ¿Donde está nuestra Donut? No ¿Pónde los pixeles? Seguimos en el aeropuerto Seguimos en el aeropuerto Y dije... ¿Qué? ¿Qué? Un pochín Un pochín El nuevo Seguimos en el incógnito No 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 Seguimos en el aeropuerto Seguimos en el aeropuerto Seguimos en el aeropuerto Y preguntan ¿Por qué nadie quiere salir a todos? ¡Qué bacán! Y ahora vamos a entrar al avión ¡Qué bacán! 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 No está salado Pero necesitas que te den la mano No estoy bien Yo te voy a dar la mano si me siento mal ¿Te va por el baile? Forever Cuando despegue di... Forever Kpop Suena como un peor Está perciendo la rueda Tribulación, estamos Vamos a hacer Voy a ver que hay más Voy a ver que hay más Voy a ver que hay más Me lo lograste Me lo has logrado Pero un fuerte que supo Atención por favor, disculpe que los molesta Su grabación señor Pero necesitamos embarcar el próximo vuelo Por favor Hasta luego Luego finalmente llegamos a Antofagasta Yo les voy a responder La pregunta que ustedes tienen en este momento ¿Por qué estamos con mascarilla? Deben estar diciendo Ay si no son idol ¿Qué hacen con mascarilla? Y la verdad es que estamos ocupándola Por la misma razón que la ocupan los idols ¿Por qué hay mucha contaminación? Porque es una buena forma Para ocultar una cara Que ha estado cansado por el viaje Bueno, pero el viaje voy a aprovechar de comentar Buenos días, todos finales El viaje duró aproximadamente 3 horas Era difícil dormir, era estrecho No nos dieron comida Tenemos hambre Pero hemos llegado sanos y salvos El clima está exquisito Son las 9 en punto Llegamos a Corea niños ¿Qué más? Sí ¿Qué le preguntó? ¿Qué te llamas? ¿Qué crees? ¿Qué? ¿Qué? No soy reído ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué canta en los viejos? Canciones que todos se sepan ¿Cómo se van? ¿Qué? Lo menos esa canción Es que la cantamos mucho Estamos cansados Debería ser algo de Kudai Una vez y otra más Hasta que este sueño acabe Mira, no sé qué le gustaría ¿Puedo oír tu voz? ¿Dicende de la diosa? ¿Eh? No, 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 no le diète Cómo se esto Hemos llegado atocada de lado Aquí hemos llegado Aquí está el comedor Aquí hay una pequeña salita para descansar Ah, tocada con Julio Y aquí es la vida Muera también ese café Mientras algunos se quedaron durmiendo Decidí ir a dar una vuelta Con algunos que se animaron a salir Si querían un panorama Así que ellos podrían venir al museo Vamos Camino a probar escenario Con mucha energía Mejor día de vida Mejor día ¿Qué fue esa risa? Tips del lifting, del tiempo De la espacialidad, del ritmo De todo ese tipo de cosas en una escala de 1 a 100 Bueno, ya está aquí Estamos muy entusiasmados de estar aquí Vamos a estar a partir de las 19 horas ¿Alguien se le ha perdido un gorrito kawaii? ¿Cómo está Tafagasta? Ya está aquí Oh! Oh! Ain't no light to shine Dinero peso ya, lo quiero ayer ¡Y is�te! Ayye, 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 ayye Hit you with a do-do-do-do ¡Cinny girl! ¡Cinny girl! ¡Cinny girl! C'o want a trauma Caoca no mucho ni en outdoor Chama, mamá ¡Pinny la ministry! ¡Tumos a la ni! Tu y en el más grande ¡Pinny la princesa! ¡Pinny! ¡Pinny! PINny! ¡Pinny! ¡Pinny! ¡Suscríbete al canal! 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 Luego tuvimos que ir a cambiarnos porque nos tocaba la presentación final Debido a esto no pude grabar la premiación Pero felicito a los grupos que ganaron Y en general a todos porque lo dieron todo Tiene que ir a ti Dicen que no me voy a vivir No más de esto no es el O.O.O.O.O.O.O Don't you go out an internet Tom haré el sueño como el D.L.O.O Can't bear a love Choice a gente You're in charge ya No your me sweet as you You're in charge ya No your me shми No your me shми Ah I love you Ah we have a dream ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!